Eh, tomando vino y yo vení, es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí, trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Baby, unos tenis valentinos, panty moquinos En Envigao los dos nos conocimos, dos copas de vino